...de Santiago, quiero hallarle para el paraíso una casa para vivir y escribir tranquilo. No puede estar ni muy arriba ni muy abajo, debe ser solitaria, pero no en exceso. Vecinos, ojalá invisibles, no deben verse ni escucharse. Original, pero no incómoda, muy alada, pero firme, ni muy grande ni muy chica, lejos de todo, pero con comercio serio. Además, tiene que ser muy barato. ¿Crees poder encontrar una casa así en el paraíso? Entonces, quisimos leer esta carta porque tuve la oportunidad, siete años, de estar precisamente en La Sebastiana, que es una de las tres casas de Pablo de Luna que él tuvo en Valparaíso. La otra la tuvo en Santiago de Chile y su favorita, la de Ila Negra. Entonces, esta casa, realmente, así como él le estaba pidiendo, la compró, la compró en obra negra y tuvo la oportunidad de incluso ponerle un piso más, siete y cuatro pisos, pero él le hizo cinco. La Sebastiana es un museo actualmente. Cuando era su casa, al igual que las otras dos, fueron saqueadas. Cuando derrocaba a una salvadora allí en el donde está, pero está restaurada y... Por eso quise traer esta carta que por ahí encontré, porque tuvimos mi hija y yo la oportunidad de estar ahí en La Sebastiana. Realmente es una casa que por donde lo vean, la ventana que voltees a ver, está viendo la naturaleza, como lo decía en sus poesías, su recámará con una vista populosa del Pacífico. Él amaba el mar, pero desde la tierra. Él no quería estar en el mar, le hizo mucha posición al mar, pero él prefería estar desde la tierra. Incluso esa casa tiene algunas ventanas, pues que son, como si fuera de barcos, redondas, ¿verdad? Son claragoyas y hay diferentes barcos de la casa. Bueno, pues vamos a continuar con... Nos vamos a cantar dos muntas. Dos muntas, es de Chico Morón, es un autor de principios del siglo. Si vas para el chico, es de Chico Salón. Si vas para el chico. Y dos muntas, Carlos Ocampo. Dos muntas, por barrio Rocha y Carlos Ocampo. Esta es una peludia que vamos a pasar en la de Chile. Habla de Chile y habla de Jalpec. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!